Vamos precisamente hasta Periférico Sur, allá pasando San Jerónimo, a un lado de la Plaza Arts Pedregal, que ayer una de sus partes se vino abajo. Allá se encuentra mi compañero José Antonio García, en la lateral, que por cierto, está fuera de circulación. Adelante, José Antonio, buenos días. Así es, efectivamente, Martín, y es porque la Secretaría de Seguridad Pública, pues, ha delimitado el paso tanto vehicular como peatonal aquí en este perímetro. Prácticamente, desde la zona de camino a Santa Teresa, vemos que, bueno, pues, se han colocado algunas vallas de concreto en este sitio, para evitar que los vehículos ingresen aquí hacia la zona de los carriles laterales, y delimitado con vallas metálicas el paso peatonal a todas las personas de este sitio. Únicamente quedan, pues, algunos guardias aquí de la plaza, seguridad interna. Está muy complicado el tránsito vehicular para quien se desplaza de la zona de la avenida de los insurgentes, porque, pues, como están cerrados los carriles laterales, los camiones están realizando ascenso y descenso de pasaje sobre los carriles centrales. Lo que ya se abrió la circulación es del paso a desnivel, este que comunica el anillo periférico en circulación hacia el sur de la Ciudad de México, con la zona de San Jerónimo. Así es que, bueno, pues, así están en estos momentos las cosas aquí en la plaza Arts, pues, exactamente a un costado donde colapsó esta parte. Martín, el reporte que tenemos, buen día. Los pasos a desnivel que se hicieron para cambiar de sentido el periférico no están funcionando tampoco, me imagino, José Antonio. Sí, ya, sí, efectivamente ya está funcionando el paso a desnivel. Le voy a pedir aquí a mi compañero Rafa López si nos permite hacer un movimiento hacia la derecha. Y vemos que, bueno, pues, este es el paso a desnivel que comunica la circulación norte-sur del anillo periférico de los carriles laterales hacia los laterales de la sur norte. O sea, esta que va hacia la zona de San Jerónimo, hacia las inmediaciones de Luis Cabrera, este paso a desnivel ya se reabrió. No hay ningún problema, pero lo que sí está encerrado son los laterales a partir de camino a Santa Teresa Martín. Bien, bien. Gracias, te agradezco el reporte, José Antonio. Seguimos pendientes ahí en el lugar. Muy buen día. Muchas gracias. Espérese que vengan las lluvias más fuertes de agosto y va a ver cómo se va a inundar toda esa parte de la ciudad, porque además, más adelante, hacia Six Flags, por ejemplo, hacia la Secretaría del Trabajo, hacia la parte de Boulevard de la Luz, usted va a encontrar también inundaciones cada vez que llueve y ahora que se vienen más lluvias todavía, verá usted cómo va a quedar este paso a desnivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!